Daños materiales considerables dejó como saldo el accidente que protagonizó un trailer de doble remolque al salirse del pavimento y chocar contra la barra de contención en la autopista Valles Tamuín la mañana del viernes. El accidente sucedió en el kilómetro 76 más 100 del mencionado tramo, de acuerdo al reporte preliminar hecho a las corporaciones de seguridad a través del número de emergencias 911. La pesada unidad es un Kenwood color blanco de modelo reciente con placas del Servicio Público Federal y con razón social de Interflet, compañía internacional de fletamentos de Altamira, Tamaulipas. El operador del vehículo de carga, quien a causa del percance sufrió una baja en la presión, indicó que procedía de Tampico y se dirigía a San Luis Potosí, pero al llegar a ese punto perdió el control y después de salirse del pavimento se proyectó contra las barras metálicas de contención. Al lugar acudieron socorristas de la truco roja, quienes atendieron al chofer, pero no fue necesario su traslado a un hospital. Con imágenes de Roque Mondragón, el Mañana Multimedios.